Oh! 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 Usted son Tavis Camino! Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare que es lo que viene pa' crecer ¡Duro! Une callasce que tú no te vean gastar ¡Duro! Lo que me diste que aquí te deja llevar ¡Duro! Todo lo que quiere ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pare, jantar, ¿por qué? A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina